¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video en este subcanal favorito, la verdad que esto es nuevo para mí, nunca me habían taggeado en un video tag, es algo nuevo pero mi amigo Marcelo, ahí vamos a mostrar su video, lo acaba de hacer, me taggeó en un... se llama DC Comics Tag, ahí para que lo busquen, seguramente si me siguen a mí también lo siguen a él así que son una serie de preguntas donde yo tengo que responder referente a DC Comics me va a costar porque todo el mundo sabe que yo soy Marvelita, pero vamos a ver que resulta de esto la primera pregunta dice, ¿cuándo fue tu primer contacto con DC Comics? ahora la pregunta esa tiene una pillería porque no lo dice con Comics DC Comics, con la empresa en sí, en general así que si es por eso tengo que decir que mi primer contacto y me siento... porque estoy de luto mi primer contacto fue con la serie de Alan West, sí, cuando tengo, voy a decir mi edad, 38 años así que la vi cuando era muy chico, cuando aquí en Temuco le decíamos Canal 7 a TVN y me parece que eran los días, o sábado, que es los 3 millones de la tarde sábado, estaban todo el día con C de Televisión, los magníficos, el equipo A, como decían de C, los magníficos los dos de Hazard, y ahí de repente entre medio todo eso... y recuerda que a mi mamá no le gustaba que la viéramos, le decía que era muy corta esa serie así que mi primer contacto con DC es con esa serie, esa segunda pregunta dice, ¿cuál es tu personaje favorito de ese cómic? bocha, Batman po, tengo varios favoritos, pero como que el más favorito, Batman es como... todos somos fanáticos de Batman ya, tercera pregunta, dice, ¿cuál es tu historia favorita de este personaje? son muchas las historias favoritas, pero si hay una favorita, y yo sé que a mucha gente no le gusta así que muchos no... pero a mí me gusta, y es la colección Shadow of the Bad los primeros 4 números, la historia se llamaba El Último Arkham, The Last Arkham Alan Grant, El Odione, Norm, Bray Fugger, los dibujos, nada más que decir la mejor historia, ese Batman así, traumado, muy buena la mejor historia, lealla, por favor, lealla, muy buena la... no me están escribiendo ya, ¿cuál es el personaje que más odias? solamente DC cómic el personaje más odio de DC cómic es Harley Quinn odio a Harley Quinn ¿qué historia de DC te gustaría ver en el cine? de los cómics de DC, ninguna yo creo que los cómics tienen la gracia de funcionar solamente los cómics, la historia solamente funciona de los cómics, tú los traes a dibujos animados y puede que funcionen porque da lo mismo universo pero llevarlo al cine se pierde toda la idea, lo vimos con... voy a hablar de Marvel lo vimos con Civil War, lo vimos con... no, no cine, cine, dibujo animado, dibujo animado y cómic, cómic, no mezclemos cosas adaptaciones no se pueden hacer, no, 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 se pierde toda la... no si quieren la historia, lee el cómic a lo más podría ser una buena animación yo creo que la animación podría resultar que a lo mismo lo construían pero... no, creo que no no ¿cuándo te enamoraste de DC cómic? mira, no puedo hablarte enamorado de DC cómic en mi caso no estoy enamorado de DC cómic soy uno de los principales críticos de DC cómic así que no estoy enamorado de DC cómic pero sí tengo que hacer un alcance que con todo esto de... con todo esto de la reviv me reencanté, ese es el tema me reencanté con DC estoy siguiendo muchas colecciones de DC cómic Batman Action Comics, Superman, Green Lanterns R. Jordan and the Green Lantern Corps son muy buenas colecciones, están muy bien tratadas así que me reencanté pero no me re enamoré porque mi corazón siempre se va para el lado mar pero lo siento ¿qué no te gusta de DC cómic? la siguiente, después ¿qué no me gusta de DC cómic? no me gusta... bueno, eso me pasa con todo en general con toda la empresa esto que le cambia el status quo de los personajes Wally West es un adolescente, adulto joven colorín, blanco, cierta clase media después es negro o sea, no es como por ejemplo Spiderman Peter Parker siempre va a ser Peter Parker Miles Morales o Rosa McGinnagher no, aquí simplemente le cambiaron el... seguía llevándose Wally West pero ahora era un negro ¿para qué? Iris West lo mismo, ahora el negro entonces ¿para qué? no entiendo mejor creen un velocista que el negro es fácil un negro que corre rápido un ball, no sé pero no, le cambiaron el... no me gusta que cambien el... el status quo completo de los personajes yo creo que es un error no me gusta que lo hagan no, invento otra cosa o Alan Scott cuando lo hicieron gay ¿se acuerdan? Alan Scott el padre de Obsidian y de Hade y ahora es gay ah por dios, eso no me gusta no... creen en personajes gay no tengo nada que otro que es gay total, el poder de ellos pero creen en personajes no copien, no... no cambien en los que ya están no entiendo en fin eso es lo que no me gusta de ser ¿cuál es tu película y serie favorita de ese de cómics? película favorita Batman Return yo creo que esa película ver a Michelle Pfeiffer lamiendo ese traje así eso ya y serie... y serie favorita de ese ni que pregunto la serie animada a los 90 de Batman lejos lejos, lejos eh... ¿cuál es la película y serie que menos te gusta de DC Comics? película que menos me gusta es... no soy muy bueno para decirme yo pero... ¿Suicide Squad? ¿El Squadron Suicide? no puede haber algo más malo que eso de verdad que es muy malo y serie serie así como en general total no soy muy bueno para ver serie pero... traté de ver... Legends of Tomorrow vi como... tres capítulos o uno y medio una cosa así porque... no sé por qué hicieron a Rip Hunter en Gleam bla 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 no, chaval no le gustó Rip Hunter no sigamos avanzando dice... ¿cuál es la película de ese cómic que más espera y la que menos espera? la liga la liga es lo que más espero debe ser la verdad que no soy bueno para el cine mi señora es muy apretada entonces no somos muy buenos para el cine pero... esa iría a verla la liga y la que... la que menos espero ir de verdad que... ni siquiera Wonder Woman quise ir a verla no... no soy bueno tan cine entonces... la que menos espero es esa por la otra ya... dice... sigamos... ¿cuál sería tu equipo ideal de la Liga de Justicia sin incluir la Trinidad? jeje... puta... es que yo soy de los noventa jeje... entonces aquí voy... ya... pero para mí... Wigan... lo siento Alan Scott pero Wigan es la que está en la liga y ya saben que... como viene el resto para atrás jeje... Bluebleed... ¡Bicho Azul! Bluebleed... Buster Gold... jeje... 4... 5... ahí... ahí... ahí tengo... 6... y el séptimo... ¿a quién podríamos colocar el séptimo? porque siempre es como que... en la liga de los noventa ese puesto ya... estaba haciendo un milagro pero... era muy fome haciendo un milagro... óperos... fueron un ayudante... pero en ese puesto en el siete yo creo que... pondría... Capitán Marvel... sí... sí... pero el... Capitán Marvel Chazán de... 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 de esa época... no hace todo vaca... sino que... el así... el gran queso... ¿te acordás que le decían el gran queso? ya... yo pondría ese... ese era en el siete... la verdad que es la misma liga de los noventa... era espectacular esa liga de los noventa... así que... ellos... está bien ahí... ya... ¿cuál sería tu equipo ideal... para el escuadrón suicida? ooo... escoge solo seis... ooo... ooo... a ver... equipo igual... me gustaba el... el... Revenge's Quake... ¿es... escucharon ese... el grupo? el equipo de... venganza que... eeeh... no mire... el escuadrón suicida... tendría que estar... Distrop... Distrop Determinator... tiene que estar... ooo... el loco es... es un genio... incluso... se ha llegado a decir que... es... más genio que... que... así que... no... Distrop tiene que estar... Distrop... después... ese sería el otro... chuta... Luthor... si... Luthor... tendría que estar Luthor... eeeh... ya... tengo dos... tercero... tercero... villano... así que pueda... el conde... vea... ese... no es muy ocupado... ese compadre... pero... imagínate... que voltee... otro lado... ya... esconde... tres... eh... no es que no sé... si... ya... pero bueno... esconde el artigo... el otro... o sea... jeje... jeje... eh... de adshot tiene que estar... po... no... 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 no consigo una... ya... le tengo cuatro... eh... chuchu... lledra venenosa... si... y ya... como que... eh... la misión que la mandaran... se... eh... seduciría a lo... a lo... a lo... al ejército contrario... y... y... lo... por su lado... que... con quien te casas... a quien matas... y con quien tendías una noche pasión... jaja... de DC COVID... con quien... te casas... con quien me casaría yo... chuta... no sé... mujer maravilla... no sé... ya... mujer maravilla... mujer maravilla... a quien mataría yo... de DC COVID... a quien... a quien... jaja... a Geoff Jones... jaja... no... a Dan Didio... no... eh... solo personaje... cierto... no... Didio lejos... pensándolo bien... Didio lejos... y... pero si fuera personaje... ¿qué personaje... ese... mataría yo? no sé... me gustaría... ee... no sé... pero... desde que he visto estos poters de... La Roca... black Adam... ¡qué personaje penga, jajajajajaja! ¿leyeron alguna de las 52? no lo le Lord... un Black Adam... Buena noche pasión... Hiedra Venenosa Sí Sí, eso Ya, amigo Ese fue el tag de De idea Primera vez que hago esto, no sé cómo va a resultar Esas fueron mis respuestas Sobre DC Gracias, Pachelo Por haberme taggeado Le comenté, me dice, hoy me taggearon ¿Y dónde te dolió? Así que gracias Por eso Y no voy a taggear a nadie Ya, Pachelo Nos vemos Chau Y no voy a taggear a nadie Y no voy a taggear a nadie